continúa trabajando a los 85 años y su aporte a la química ha sido tan importante que es la única persona viva que tiene su nombre en la tabla periódica. La revista Newscientist llamó al físico señor elemento 118 porque el último elemento en la tabla, el oganesón, fue nombrado en honor del científico de origen armenio. Oganisiana ha sido una luminaria en nuestro campo durante mucho tiempo. Es el abuelo de los elementos superpesados, señaló a la revista Chemistri-Borl de la científica estadounidense Sherry Jenello, directora del Instituto Ciclotron de la Universidad Texas A. Majestad. Estuvo a punto de ser contratado por el físico Hersh-Budker en el Instituto de Energía Atómica de Moscú, pero en aquel momento no había vacantes en su equipo. Desde que me uní al laboratorio Flerov mi trabajo ha sido básicamente sintetizar elementos y he ayudado a descubrir muchos de ellos, señaló Oganisian. Los iones del elemento más liviano son acelerados en un ciclotrón, que contiene imanes muy poderosos que impulsan los iones en órbitas circulares hasta alcanzar un décimo de la velocidad de la luz. Esos iones salen del ciclotrón en forma de rayo, con una intensidad de billones de iones por segundo, y ese rayo es disparado hacia el elemento más pesado. Para la revista Chemistri-Borl, crear un nuevo elemento es el equivalente a disparar una ametralladora a una aguja en un pajar, con la esperanza de que la bala y la aguja se fusionen. El descubrimiento del elemento 118 fue realizado conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Nucleares en Rusia y el laboratorio Lawrence Livermore en Estados Unidos. Y mis colegas rusos propusieron mi nombre, agregó. Mis hijos y mis nietos han estado viviendo durante años en Estados Unidos. Mi hija me escribió diciendo que cuando supo del tributo no pudo dormir porque lloraba de emoción. Mis nietos, como es usual entre los jóvenes, reaccionaron con calma. Oganisian ha recibido muchos honores, como la medalla estatal de la Unión Soviética, el premio Lise Meitner y el galardón Alexander von Humboldt de Alemania. Cuando ingresé estudiábamos reacciones nucleares, interacciones, fisión nuclear, el campo amplio de química y física nuclear, señaló Oganisian a la revista Chemistri-Borl.